Generamos un ámbito donde en el ciclo traemos distintos profesionales, inclusive algunos productores de sistemas innovadores que atienden claramente la sustentabilidad de los sistemas y que generar este espacio de darle sentido a lo que en las materias básicas de toda su carrera, porque estas personas ya van a ser o ingenieros o veterinarios, que le encuentren sentido a muchas cosas y sirva para el diseño de futuros sistemas. Así que es un ámbito conversacional muy interesante para los jóvenes, para los graduados y para nosotros también. ¿Cuáles son algunos de los temas que se van a abordar en los distintos encuentros? Mire, tenemos previstas cinco encuentros. Esto que vamos a hablar sobre los sistemas de producción de carne del norte de Córdoba. Usted sabe que nosotros en Córdoba tenemos también eso, así que hemos invitado al profesor Luna que nos haga este aporte. Bueno, después hemos invitado al ingeniero Bigliso, que es conocido por su impacto que tiene en el desarrollo de la sustentabilidad de los sistemas mixtos. Es una cosa que quisiéramos abordar. Igualmente, otro tema va a ser el tema de efluentes, tanto la ganadería de leche como la de carne. Bueno, después vamos a abordar el tema de los sistemas regenerativos, que hoy están muy en boga. Y también tenemos capacidad instalada en nuestra facultad. Así que el tema de sistemas silvopastoriles regionales lo vamos a hacer con el ingeniero Plevich y su equipo de acá. Así que, como verás, es un enfoque dentro de lo productivo y ambiental. Es ambiente y producción, así que ese es el leitmotiv de este ciclo de conferencias.